El gobierno del estado ya presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra notarios públicos que obtuvieron su patente de manera irregular. El mandatario estatal destacó que algunos involucrados presentaron amparos para concluir los asuntos que tienen pendientes, pero están en disposición de entregar las patentes. Por otra parte, se buscará fortalecer la recaudación de contribuciones debido a recortes que se prevén desde la Federación para el presupuesto 2020. Miguel Barbosa señaló que cuenta con un despacho jurídico para atender el tema del suministro de agua en la zona conurbada y no descarta intervenir en el desempeño de las funciones de agua de Puebla. Yo estoy trabajando en los temas de tres proyectos de suministro de agua y poder resolver fuera de los polígonos de aguas de Puebla o de SUAPAP, el tema de suministro a Puebla. Nunca he descartado lo que se llama la figura de la intervención. Finalmente, reitero que las fotomultas van a regresar, pero se establecerán descuentos para no afectar los bolsillos de los poblanos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Manuel Flores, Puebla Noticias.